Juan Vicente Bolívar y Ponte, honorable guerrero y destacado comerciante. También conocido por ser el padre de nuestro libertador Simón Bolívar, fiel a sus principios patrios. Fue voluntario en defensa de la Guaira durante la Guerra del Asiento a mediados del siglo XVIII, llegando al grado de coronel. También fue procurador de Caracas y tuvo diversos mandos militares en los Valles de Aragua. En 1773 se casó con María de la Concepción Palacios y Blanco y tuvo cinco hijos. La historia te ayuda a conocer tus raíces y preservar su importancia. Vive TV